Y es tiempo de que llegue Berto Romero. Adelante. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, Berto, de nuevo. Que sepas que como te llevaste... Sí. Sí, sí. Yo de toda la vida, siempre he sabido que si algo definía a mi persona era la belleza. Sí, sí, la guapura. Ser guapo. Vale, habrás notado que hace unas semanas que ya no te ponemos taza, pero como te llevaste aquel día aquella, pues... ¿Sabes? Donde las dan, las toman. Bueno, pero es que yo tengo más sed en mi casa que aquí. ¿Qué puedo estar aquí? ¿15 minutos? Vengo bebido de fuera, ya está. Vale, vale, vale. Adelante. Ya está. Vale. Bueno, hoy... ¡Guau! ¿Eh? ¿Cómo te hidratas, no? Joder. ¡Cómo mola! No hay nada como el agua, ¿eh? Ya, tío. No hay nada como el agua, el agua fresquita. Un poco de café, ¿eh? ¿Sí? Venga, adelante. ¿Ya estamos con la tontería en la taza? Vale, gracias. Os prometí un día... Bueno, os pongo en situación. Cuando a mí me llega todo lo que enviáis por WhatsApp y etcétera, me llega mucho material. Yo cada semana para hacer esta sección escucho por igual 60 o 70, entre audios y vídeos, muchas cosas. Sí. Y... ¿Cómo lo digo de una forma elegante? No lo voy a decir de una forma elegante. Hay mucha basura. O sea, hay... Hay mucha porquería. Entonces, yo hago una selección. Pero, claro, hay cosas muy raras. Yo os dije que un día os iba a hacer un especial rarezas con todo lo que envían al consultorio que hace que el cerebro se te convierta en mosto. O sea, esto es lo que vamos a hacer hoy. Lo que vais a ver hoy no es lo que yo quiero que enviéis, ¿vale? Es como un subproducto de la sección, como un residuo, como caca. Ya, ya. Normalmente no lo quiero enseñar porque no quiero provocar el efecto llamada y que solo mandéis estas cosas. Pero hoy, y quizás solo hoy, nos vamos a asomar a este abismo y recordad que cuando tú te asomas y miras a los ojos del abismo, el abismo también te mira a ti. ¿Vale? Joder. ¿Estáis preparados? Sí. Vale, pues vamos a empezar. Todo esto, insisto, me ha llegado a... Lo envía gente. No sé por qué. Y me he cortado un montón porque hay mucha gente que envía vídeos, chavales, borrachos, muy morados. Y yo soy buena persona y no lo pongo porque es que luego lo van a ver vuestros padres y vais a tener un problema. Empezamos con un mensaje de WhatsApp. ¿Alguien envía esto al WhatsApp? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Pero... Apenas hemos arañado la puerta por la que vamos a entrar, ¿vale? Esto es... Claro, que le contestas, ¿no? Claro, claro. Voy a enviar algo al consultorio de Berto. Hola, ¿qué tal? ¿Vale? Y además lo ha trabajado, ¿vale? Lo ha medio compuesto. En fin. Un tipo me ha enviado, no uno, sino cuatro vídeos quemándose pedos. Y además los ha grabado en cámara lenta para que se vea bien. Originales o sacados de internet, ¿no? No, no, no. Es él. Es su culo. Es su culo, es su mechero, es un amigo que está grabándole. Y además se oyen lento. Son largos, yo los he recortado todos, los he juntado un poquito para que los... ¿Y aquí los tenéis? A ver... Oye, tiene su poesía, ¿eh? Tiene... Tiene su magia, ¿eh? Me ha gustado. Lo he visto como títulos de crédito de una película, ¿sabes? O de una serie. ¿Sabes que la semana que viene yo voy a tener... Me van a enviar un mogollón de vídeos de pedos porque la gente es así. Ya. Pero no quiero que enviéis eso, no lo voy a sacar más aunque los envíéis. A mí me han trabajado, ¿eh? Esto ha trabajado bien. Diría que es el James Cameron de los vídeos de pedos. Sí, sí. Sí, sí, sí. Vale, seguimos. Me llega también en un momento dado dos tipos dándose la cara con dos fajitas. ¿Saben las fajitas estas? Deben ser los mismos de los pedos, seguro, ¿no? No lo sé. Envían esto. A ver. Se monta, ¿eh? Se monta. Qué bien se nos pasan, ¿eh? Es hipnótico. Esto tiene algo de hipnótico, ¿eh? O sea, te puedes quedar enganchado. Oye, esto lo ven los de zapeando y lo hacen ellos, ¿eh? Sí. Es fantástico, ¿eh? Tiene algo, tiene algo. Venga, dale otra. Ahí estamos. Se los pasa mejor uno que el otro, ¿has visto? Bueno, eh... Mira, te voy a decir una cosa. Yo estos vídeos de agredir a gente o de hacer bromas pesadas, yo estos, algunos ha llegado, no los pongo porque no me gusta. Eso a mí no me hace mucha gracia. Pero estos están divirtiéndose los dos también, ¿sabes? Esto les gusta como a los norteamericanos, ¿no? ¿No hay un cierto gusto ahí en un norteamericano por eso? No entiendo las palabras que dices. O sea, entiendo las palabras, pero todas juntas no. No, hombre, que me parece que... Me ha parecido como universitarios norteamericanos. Hacen eso. Eso cuando uno se emborracha. Ollos yacas, ¿no? Que se comían una pizza con pelos de los huevos del otro. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, sí, sí, en fin. Es más del paladar norteamericano. Vale, por ejemplo, en este sentido, un chaval le abrillanta la calva a un adulto con una especie de plumero eléctrico. Y va por detrás y... Y está un rato con eso. Es que no va más. Yo supongo que... Supongo que es su padre porque hay que querer mucho al chaval para no girarte, coger al gracioso y quitarle el polvo al interior de su recto, ¿sabes? Con eso. Pero aguanta. Aguanta, sí, sí. Dice, yo voy a mandar eso que se van a reír, ¿no? Sí, el siguiente es muy perturbador. A mí me perturbó muchísimo. Vamos a intentar escucharlo y prestemos atención al sonido ambiente. A ver. Veámoslo. Es un gato, ¿eh? Lo que está abajo del perro es un gato. Sí, sí, es un gato. Hay otro gato más, ¿eh? Sí, es un... Es un perro haciéndole el amor muy suave a un gato, ¿vale? Muy rico, muy suave. Y al lado está el otro gato quién sabe si esperando su turno. Y... Y todo ello... Es un interracial, ¿no? En toda regla, ¿no? Sexo interracial en un ambiente muy tranquilo como de cotidianeidad, como de... Esto no es la primera vez que ocurre. No sé. De verdad. Me hace daño a mí ver estas cosas. Esto luego lo sueñas, ¿no? Se te queda dentro como un chicle en la cabeza. El siguiente... El siguiente también es muy inquietante. Es una... Vamos a verlo, vamos a verlo. Lo explico mientras lo vemos. Es una persona que ve un vídeo mío que yo estoy haciendo un monólogo y él hace como que me limpia la nariz y luego el culo también y se acaba aquí el vídeo. No, os lo he dicho, ¿eh? Os he dicho que íbamos a entrar en un mundo muy perverso, muy extraño. Esto es como aquellas ferias que había a principios del siglo XX en Estados Unidos que había uno... Pues que era muy pequeño. Gente con la cabeza pequeña, unos sin brazos ni piernas y tal. Freaks. La parada de los monstruos. La parada de los monstruos, sí. Ahora vamos a escuchar cuatro notas de audio que se han dejado en el WhatsApp. Es una batería... Ahora vamos con el audio, ¿vale? El primero es una persona que dice... Vamos a escucharlo. En la nota de audio dice... ¡Nota de audio! ¡Nota de audio! ¿Vale? Él coge y dice... ¡Nota de audio! Y me lo manda, en plan... ¡Ah, venga, Berto! Ahora todo esto... Sí, trabajalo, ¿no? Trabájalo. En el siguiente, una persona imita a un pavo... ¡Oh, oh! ¡Casiopea! Y dice... ¡Casiopea! ¡Casiopea! Imita a un pavo... ¡Blar, bl, bl...! Y al final dice... ¡Casiopea! ¿Vale? Esto debe tener algún significado para él. Oye, porque juntarlo todo... Ya lo estamos haciendo. Ya. En el tercero, alguien me dice, escúchalo, espera un momento. Tú, Berto, ¿te vienes para el faro? Tú, Berto, ¿te vienes para el faro? ¿Vale? ¿Faro o paro? Faro. Tú, Berto, ¿te vienes para el faro? Igual he estado con unos amigos y dicen, nos vamos para el faro. Ven a Berto, que tengo su teléfono, a ver si se viene. Y toda la noche esperando, pues no contesta, no sabemos si se viene o no. Es que un poco estamos haciendo como Iker Jiménez cuando escucha la psicofonía. Sí, claro, claro, son psicofonías en toda regla. Y en el cuarto, venía con un mensaje que decía, te recomiendo que subas la voz porque se oye un poco flojo. Oriol de Cornellá enviaba esto. ¿Vale? Yo con los auriculares. Te recomiendo que subas la... Tengo que decir en este punto que el visionador, que... Esto le llega a un chico que se llama Manel. Sí, que trabaja contigo ahí. Sí, y luego él me los envía a mí. Y me dice cada semana que él ya hay algunos que no me envía. ¿Cómo serán? ¡Hostia! Imaginad cómo es lo que no ha pasado en ese primer filtro, ¿vale? ¿Tenéis ganas de más? Esto no se acaba nunca, ¿eh? Vamos a seguir. Un par más, va. Va, un par más. Pascamos esta costra un poquito más. Un tipo se ha grabado en la ducha, le ha puesto música sexy y me ha mandado el vídeo. Vamos a verlo. ¡Uf! Sí. Vale. ¡Ah! Se toca. Se da vueltas. Se regala, se echa jabón. Ahora se echa mucho jabón por encima. Está mandando algún tipo de mensaje. Ahora hace una pompa. Hombre, este es fantástico, ¿verdad? Sí, es fantástico. Este es muy bonito. Sí. Muy bien. Vale. Entonces yo... Vale, 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 vale. Me ha relajado. Me ha relajado. Sí. Yo veo esto y digo... Digo, joder, esto no puede ser peor. Puede ser peor. Poned uno que es peor. A ver. A ver. A ver. A ver. Oh, no, no, va. Va, hombre, va. Ah. Y ahora si queréis... Con lo bonito que era el del blanco y negro. Y este ahí con el culo. Por cierto, la gente también envía fotos. Sí. A veces envían fotos. ¿Queréis que veamos fotos, por ejemplo? Sí, a ver. Vamos viendo fotos y con esto ya nos despedimos de hoy de este viaje al horror. De este viaje al infierno. A ver. Mira, vamos a ver fotos. Un perro con un gorro. Sí. Tira, tira, pon más. Este envió una foto de su baño. Sí. Este me envió esto y me dijo, ¿te parece que están bien ordenados por color? Bueno, al menos te pedía algo. Bueno, pues ya le contesto, sí. Sí, sí. Otro perro con... Perros con gorro me llegan bastante. Sí. Gatos no, porque gatos no se dejan. Este señor disfrazado, como de rabino. Sí. Las cejas de uno que me dice... Mi novio no se despila las cejas, ¿crees que tiene un problema? Sí. Sí, sí, sí. Y para acabar, pues un señor con una cabeza... Yo creo que ese sería el arquetipo del seguidor, ¿no? Esto es un poquito... Ese sería un poco la representación. La sección de hoy la ha diseñado David Lynch, borracho de absenta. Pues todavía estás bastante bien para lo que estás manejando entre manos. Yo creo que con esto ya está, ¿eh? Sí, sí. De aquí a final de programa, si veo que llegará alguna cosa muy extrema, puedo hacer otra... Pero ya está. No enviáis cosas de esto, enviáis cosas normales. Vale, vale. ¿Vas a llamar al de la ducha y el jabón? ¿Quién te dice que no lo haya hecho ya? ¿Quién te dice que no lo haya hecho?